ojalá ilusión compartida deseo vivo esperanza que convoca voluntades mejor aún compromiso asumir ideas desafíos y ayudar a pensar ojalá también es tarea tarea nuestra y suya convertir ilusión en realidad de bienestar con ustedes disfrutando el día ojalá hola muy buenas a todos y a todas sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a ojalá creyeron cuando muchos dudaban y cuando otros estaban en sus casas pues estaban movilizando en salones de hoteles y en polideportivos más de 600 movimientos de apoyo que aglutinan cerca de medio millón de personas que respaldan la candidatura de danilo medina esos son los movimientos de apoyo y danilo medina como hombre agradecido pues los convocó a un acto para darle las gracias por lo mucho que habían hecho por él por lo mucho que habían transmitido en confianza incertidumbre a los demás dominicanos y dominicanas porque ellos aunque no son miembros del partido de la liberación dominicana jugaron un papel estelar en la construcción de la candidatura victoriosa de danilo medina vamos a ver a seguidas el acto de agradecimiento de danilo a los movimientos de apoyo de todo el país adelante señor director en esta segunda fase donde el partido de la liberación dominicana seleccionó abrumadoramente y de una forma determinante al licenciado danilo medina como subcandidato a la presidencia concluida esta segunda fase donde el partido de la liberación dominicana fue el protagonista de esta linda fiesta hoy en nuestro primer acto oficial del sector externo donde el licenciado danilo medina por primera vez ante este poderoso sector externo es ya el candidato oficial arrancamos la tercera fase que sirva de partida este evento esta tarde para que de forma constante sistemática y metódica todos los movimientos que componen este sector externo y que a partir de hoy y arrancando esta tercera etapa se convierten de nuevo junto al partido de la liberación dominicana en los protagonistas de esta tercera fase en conjunto ambos que sirva hoy la arrancada para que todos los movimientos sistemáticamente y metódicamente y de manera constante arranquen un proceso de crecimiento y expansión danilo aquí le entrego este poderoso sector externo descansado y con energía renovada para que junto al partido de la liberación dominicana obtenga usted una victoria holgada el próximo 20 de mayo sin duda alguna la primera vez que me dirigí a ustedes traté de explicarle por qué yo había tomado esta decisión en el ocaso de mi vida de apoyar a danilo y les decía que lo hacía porque compartía su visión su visión de una república dominicana de oportunidades su visión transformadora de todo lo que es la economía la sociedad y las instituciones de la república dominicana pero hoy debo confesarles que lo oculté algo había otra razón por la cual lo apoyaba y hoy se lo voy a decir con humildad tenía miedo por mis hijos por mi nieto por mi pueblo me daba tiriquito nada más pensar lo que ocurrió en el periodo de la ignominia millón y medio de nuevos pobres surgieron en la república dominicana cientos de pequeños importadores que tenían a creencia en dólares quebraron cuando vieron la prima al 60% entonces decidí que la única manera de combatir el miedo es pelear y vine aquí a unirme a ustedes a pelear vamos a parar el retroceso y vamos usando el lenguaje de Danilo a frenar la reversa en el carro de desarrollo vamos a poner el cambio de fuerza que significa Danilo vamos a luchar todos con toda nuestra fuerza por ganar votos y no cualquier voto los votos conscientes que necesitamos para construir un futuro mejor para la república dominicana el voto de la lealtad el voto del compromiso el voto del futuro ese es el que queremos tenemos que darle una pela al retroceso y esa pela va pero hay otra pela más difícil que comienza el día que lleguemos al palacio vamos a darle la pela a la miseria vamos a luchar por una quisqueya sin miseria por una quisqueya de oportunidades por una quisqueya a donde sea bello vivir eso es el compromiso que tenemos que hacer todos nosotros no solo por nosotros mismos sino por las generaciones que nos sucederán ¡Para adelante pues! comparezco en esta oportunidad investido de la condición de candidato presidencial del partido de la liberación dominicana y he querido reunirme por primera vez con ustedes porque yo guardo una enorme gratitud con este sector externo que está apoyando nuestra candidatura sin ustedes sin ustedes no hubiese sido posible que yo hoy fuera el candidato del partido de la liberación dominicana y yo vengo aquí esta tarde agradecer solemnemente ante ustedes el apoyo que recibí en un momento en que nadie creía que era posible que yo fuera el candidato del partido de la liberación dominicana ¡A la liberación dominicana! ustedes crearon las condiciones para que yo sea el candidato del PLD gracias compañeras y compañeros por creer en que esto era posible cuando solo se hablaba de obstáculo ustedes creyeron cuando solo había discurso negativo ustedes estaban construyendo este brazo cuando la gente estaba sentada ustedes estaban en los estadios en los salones de los hoteles proclamando la viabilidad de la candidatura que nosotros representamos hoy hoy vuelvo ante ustedes a pedirles de nuevo que tomen que tomen la vanguardia que tomen las calles del país que volvamos a los estadios a los hoteles que sigamos conquistando gente independiente que lo enrolen en este movimiento poderoso que es el sector externo que me va a convertir en el presidente de la República Dominicana ustedes tuvieron fe cuando mucha gente no la tenía y yo quiero decirle ahora a ustedes asegurarles que no hay fuerza que pueda detener que yo sea el próximo presidente de la República Dominicana ahora quiero pedirles que estos movimientos se extiendan por todas las provincias del país que vayan a los pueblos a enrolar en los movimientos más grandes a las personalidades a la gente sin partido a PRDistas y a reformistas que quieren apoyar la candidatura presidencial que yo encabezo a partir del partido de la liberación dominicana ahora vamos a construir los comandos de campaña y los presidentes de cada municipio de cada provincia de los movimientos serán miembros del comando de campaña pero ustedes tendrán su propio comando de campaña habrá una dirección paralela que se enlazará con el comando de campaña partidario a través del presidente de los movimientos ustedes tienen que seguir con vida propia tienen que seguir con sus colores tienen que seguir con sus nombres y tienen que meter en el corazón de las banderas de los movimientos el rostro del candidato del partido de la liberación dominicana vamos a trabajar con los sin partido vamos a trabajar con los descreídos con aquellas personas que han pedido la fe y la confianza en los partidos ustedes son la respuesta lógica para que puedan reencauzar a mucha gente que quiera trabajar en esta candidatura pero que no tiene espacio en los partidos que componen el frente progresista para apoyar mi candidatura presidencial yo quiero ahora que se incremente la matriculación de dominicanas y dominicanos yo quiero que se siga entregando carnet a la persona que se afilian a los movimientos yo quiero que se agarren de las manos ahora y marchen al mismo paso con los hombres y mujeres del partido de la liberación dominicana en todo el territorio nacional este es un movimiento poderoso yo dije una vez que esta era la tercera fuerza electoral de la república dominicana y no estoy equivocado más de 600 movimientos con más de 400 mil hombres y mujeres ustedes tienen la oportunidad de convertirse en un millón de votos adicionales para que sin duda yo me convierta en el presidente de la república dominicana en lo que construimos los comandos de campaña del PLD los movimientos a las calles en lo que vamos juramentando en cada provincia los comandos de campaña los movimientos a los salones y a los estadios hay muchos movimientos que quedaron pendientes de ser juramentados hay que tomar la fecha para continuar juramentando movimientos ya en el medio agosto tengo la juramentación de por lo menos cinco movimientos adicionales que van a engrosar las filas del sector externo del partido de la liberación dominicana ustedes tienen que tomar el espacio que queda vacío hasta tanto nosotros podamos crear las condiciones para que manchemos institucionalmente en búsqueda de la candidatura presidencial probablemente el mes que viene se produzca la proclamación oficial de mi candidatura la proclamación es una formalidad porque yo soy el candidato del PLD pero hay que llenar esa formalidad probablemente esa proclamación se produzca en el palacio de los deportes del distrito nacional y después de esa proclamación debo seleccionar mi compañero o mi compañera de boleta para las próximas elecciones y en noviembre en noviembre o en diciembre yo quiero que el movimiento de apoyo que está organizado en este sector externo solo los movimientos me proclamen también como el candidato de los movimientos en el palacio de los deportes del distrito nacional en un acto masivo donde participe la matrícula total de los movimientos de apoyo mi olfato político me dice que entre finales de año y comienzo de año tomamos la delantera electoral en la república dominicana hay algunas cosas algunas cosas que deben ser corregidas en medio de la campaña y yo sé que esas cosas se van a corregir y tan pronto mejore un poco la percepción que hay con el gobierno vamos rumbo a la presidencia de la república no tengan dudas no desmayen un minuto porque en los peores momentos yo no sé quien está adelante quien está detrás porque la candidatura nuestra se ha convertido en un valladar para el partido revolucionario dominicano que no podrán superar en los próximos meses de campaña electoral han pasado cosas que no son positivas reforma fiscal que ha dañado un poco la imagen del gobierno nuestro en la población dominicana a partir de aquí no creo que hayan más inconvenientes que nos puedan detener a partir de aquí se inicia el ascenso vertiginoso tanto del partido de la liberación dominicana como de la candidatura nuestra en el corazón de las dominicanas y los dominicanos y ustedes son los que tienen que hacer posible eso porque ustedes son los que tienen que canalizar las aspiraciones de redención y de cambio que tiene una parte importante de la sociedad dominicana que cree en nosotros que tiene sus esperanzas depositadas en el proyecto que encabezamos dentro del PLD que no sabe cómo trabajar que no sabe dónde ir que está buscando que le toquen las puertas y yo quiero que lo hagan ustedes vamos a planificar trabajo puerta por puerta vamos a planificar trabajo con el padrón de la junta central electoral vamos a asignar responsabilidades a este movimiento externo que apoya nuestra candidatura vamos a enrolar a todos los dominicanos y dominicanas de buena fe que creen en el porvenir que creen en nosotros que creen que es posible construir una república dominicana liberada de la miseria que creen que es posible la inserción del hombre y la mujer dominicana en una sociedad de oportunidades que creen que es posible superar la pobreza y la marginalidad que sacude a tantos y tantos dominicanos de buena fe que habitan hoy el territorio dominicano yo creo en este movimiento yo confío en este movimiento y yo sé que este movimiento de las manos con el partido de la liberación dominicana me llevará a la presidencia de la república el próximo 20 de mayo yo voy a ganar la presidencia le dije cuando nadie creía que iba a ser el candidato le dije que una vez que pararan las turbulencias y que las nubes despejaran el cielo político del partido de la liberación dominicana danilo medina sería el candidato presidencial esta tarde les reitero a ustedes que una vez que se aclare el firmamento de la república dominicana danilo medina será el próximo presidente de la república dominicana y lo quiero hacer con ustedes yo quiero que me acompañen a ganar esta contienda electoral y que después me ayuden a gobernar la república dominicana porque ustedes creen en el proyecto de nación que estoy vendiendo a la república dominicana ustedes creen que es posible redimir este país sacarlo del atraso y de la marginalidad ustedes creen que es posible construir una sociedad donde hombres y mujeres puedan reír y puedan sentirse felices yo confío en el PLD y confío en ustedes que vivan los movimientos de apoyo que vive el sector externo a nuestra candidatura que vive el partido de la liberación dominicana muchas gracias compañeras y compañeros llegó la hora de soñar llegó la hora de sonreír en nuestra tierra un tiempo nuevo vamos a construir de regreso aquí en Ojalá pues tenemos el placer de recibir a Rubén Vichara quien es el coordinador de ese fantástico y formidable esfuerzo que vieron ustedes ahí reflejado en este encuentro de agradecimiento de Danilo a los movimientos de apoyo debo recordarle la cifra porque es algo sin precedentes en la historia política de la república dominicana más de 600 movimientos de apoyo y casi medio millón de personas organizadas en los movimientos de apoyo que conforman el sector externo en apoyo a la candidatura presidencial de Danilo Medina estamos hablando con razón decía Danilo la tercera fuerza electoral de la república dominicana algo extraordinario su coordinador aquí está con nosotros Rubén Vichara Rubén buenas noches gracias por acompañarnos hemos visto las imágenes de este encuentro que nos pareció muy bien que un candidato a la presidencia pues convoque verdad a sus seguidores para darle las gracias agradecerle aun cuando no son peledeístas pero agradecerles lo que ellos significaron en un momento dado en la construcción de su candidatura una candidatura victoriosa y luego el papel que jugaron me pareció muy hermoso muy generoso y de mucha humildad que un candidato hiciera eso ahora contigo Rubén lo que queremos esta noche que tú nos cuentes que va a pasar ahora porque tremendo problema te has metido con 600 movimientos de apoyo y además bueno la tarea ahora es se abre una nueva fase verdad ahora la fase es alcanzar el poder ganar las próximas elecciones cuéntanos un poco por donde andan ustedes ante todo gracias por la invitación al programa y siempre es un placer poder compartir con ustedes y actualizar algunas de las actividades que están haciendo ahora mismo en nombre del proyecto lo primero es que el acto como señala fue un reconocimiento al trabajo un agradecimiento a los compañeros y compañeras de los movimientos de apoyo que aún no tener una membresía partidaria han soportado y apoyado este proyecto en los últimos dos años y pico desde que se inició la estructuración de lo que sería este sector externo y obviamente que jugaron un papel fundamental no solamente en la construcción inicial de las actividades y el proyecto cuando se visitaron en forma doméstica casas de simpatizantes amigos etcétera sino que en la propia convención interna no quisieron quedarse al margen y se armó toda una una estrategia de apoyo a nivel de transporte sector externo aportó un gran flujo de compañeros y compañeras que transportó a las diferentes mesas electorales en todas las demarcaciones del país para movilizar el voto hacia las urnas en sentido general pienso que fue un gran aporte y la tarea que viene posterior a ese acontecimiento es seguir trabajando sin descanso y en consecuencia mañana por ejemplo habrá una reunión donde ya se estarán coordinando acciones en 24 provincias que ya han seleccionado su coordinador de la coordinadora provincial sector externo explíquenos eso cada provincia digamos hay movimientos de apoyo propios de las provincias pero hay núcleos que hacen presencia en las provincias de movimiento de apoyo con alcance nacional no total pero a veces parcial es probable que en una provincia existan 20 movimientos de apoyo y 12 núcleos de movimientos que tienen radio en esa provincia entonces con esos 32 representantes se forma una coordinadora del sector externo ok entonces escogen un presidente que sirve entonces de vocero para la coordinadora que se reunirá iniciando ya mañana la conformación de ese nivel de estructura del sector externo ok ok o sea que allá hay en 24 provincias una preselección de ese compañero o compañera de ese presidente o presidenta del sector externo entonces mañana una primera reunión para ir haciendo un cara a cara discutiendo acercándonos compartiendo experiencias místicas de trabajo comunicación y eso va a permitir la sinergia ya que vaya en crecimiento a nivel general claro ahí la parte municipal también tendrá un desarrollo particular en la medida que el municipio soporte una estructura como la que aspiramos que tengan la relación con el partido ¿cómo va a ser? ahí eso se ha cultivado bastante el partido ha transmitido a través de enlaces a los bloques su experiencia partidaria organizativa digamos cuando teníamos unos 400 y tantos movimientos se empezó a formar bloques de movimientos entonces se formaron bloques de 12 y 15 movimientos con un enlace sector externo y un enlace de la estructura partidaria entonces ahí logramos ir conectando la estructura con el sector externo con el fin de hacer tareas conjuntas apoyar actividades y transmitir la experiencia organizativa que tiene el partido en esos menesteres por ejemplo los 600 movimientos a la fecha pero de aquí en adelante queda todavía 11 meses de campaña la gente de los 6 y tantos millones de votantes que están pendientes con derecho a votar debe haber unos millón y medio que no son parte de los padrones de los partidos y donde probablemente esté el crecimiento del sector externo se pueden formar nuevos movimientos diariamente hay movimientos que se forman en forma espontánea hay gente que se nuclea decide crear un movimiento por eso yo he insistido que hay todo un esquema diferente de manejar ese deseo de la gente de apoyar el proyecto pienso que esa apertura sin descuidar líneas vertebrales que deben ser protegidas para mantener uniformidad criterio pero si una diversidad de personas de ciudadanos que se han nucleado para ver el proyecto y también con mucha creatividad en colores en logos en lemas en acciones hacia la población en actividades proselitistas de diversas índoles expresadas en vallas que ustedes han visto en temas que han asumido desde el medio ambiente hasta el tema de la salud hasta el tema juventud hasta el tema mujeres personas enfermas discapacitados madres solteras una diversidad enorme de situaciones que motivan la organización de la sociedad en torno a esos temas en las que se ha nucleado para apoyar el proyecto entonces se respeta la creatividad y reitero se mantiene una línea de cierto orden para que no se vulnere digamos donde debemos estar unidos como objetivo pero respetando siempre la parte de la creatividad y la diversidad yo pienso que estamos abiertos idealmente fueron mucho más movimientos cada día la a ver hace unas dos semanas pasamos balance de los movimientos que no han sido todavía organizados en bloques porque hay que irlo haciendo periódicamente cada vez que se y tenemos 118 que ya se organizaron para formar esos bloques la semana que viene es decir que es una un sector que ve un crecimiento constante hay también un buen grupo de personalidades que son asesores del sector externo que van también apoyan lo que es el sector y esperamos que para el día 29 el viernes 28 perdón tendremos un día nacional donde vamos a expresarnos con banderas movilizaciones toque de banderas en los municipios provincias y también en la ciudad o sea que vamos a irnos a las calles para motivar y dar a conocer realmente el ánimo el entusiasmo que tenemos el orgullo de tener un candidato como Adil Medina frente a las aspiraciones 28 de julio correcto es decir hoy en una semana hoy en una semana la semana que viene Rubén exacto la semana que viene Rubén uno de los desafíos que tenía el partido de la liberación dominicana luego de 8 años en el poder naturalmente cualquier partido era renovarse renovarse porque si usted quiere permanecer en el poder usted tiene que estar constantemente renovándose renovándose desde el punto de vista orgánico organizativo y también del discurso y definitivamente que Danilo logró ambas cosas Danilo culminó exitosamente ese proceso una pregunta Rubén por lo general los partidos desde el siglo desde hace dos siglos pues tiene una tradición organizativa esquemas organizativos yo sé que tú eres un gran gerente y lo ha demostrado en las distintas oportunidades que ha tenido que servir desde el Estado pero ha habido una creatividad propia esto se inventa sobre la marcha estas formas organizativas ustedes acuden experiencias de otros países viene un poco de tu experiencia en el sector privado ¿cómo se arma eso? porque el que lo ve de fuera dice estas gente son efectivos o sea organizando son unos fenómenos porque armar todo esto no es cualquier cosa esto es armar esto es armar un partido o sea la tercera fuerza electoral de este país armarlo en dos años cosa que a un que cualquier un grupo de hombres y mujeres le puede tomar 20 años ¿entiendes? ¿cómo es esto de la organización Rubén? ¿cómo esto se inventa ustedes utilizan alguna experiencia pre explícanos esto fue producto de un ejercicio no quiero que me den la clave porque fue tampoco el adversario fue producto de un ejercicio digamos de análisis de la coyuntura que se vivía del momento que teníamos recuerden que esta campaña yo creo que era la más larga de la historia si es verdad era la más larga de la historia entonces cuando tú creas una estructura muy férrea tú estás limitando el accionar de los integrantes porque entonces se apegan a la estructura lo que no se decide lo que no se decide no se hace espero que me digan para yo hacer entonces había que propiciar un clima en donde los movimientos se sintieran que son dueños de su espacio porque también yo entiendo que el hecho de compartir la información como ha sucedido en los últimos años a nivel mundial el hecho de que todos somos dueños de la información antes decíamos el que tiene la información tiene el poder pero todo ahora tenemos información entonces el que tiene información quiere un espacio para sí mismo quiere ser escuchado quiere que se le dé un espacio para poder accionar y se le reconozca su labor entonces no quiere pasar inadvertido entonces como lograr en medio de un en un momento en donde había una campaña oficial que estábamos tal vez o no tal vez a tres años de unas elecciones tener un equipo de hombres y mujeres activos trabajando en un proyecto o sea solamente permitiéndoles ser creativos innovadores hacer uso eliminar lo que sería digamos la autoridad total en ese momento sino que cierta democracia cierta flexibilidad y eso fue lo que permitió crear esa mística de trabajo ahora que tenemos ahora hay que direccionar esos esfuerzos vamos cerrando la línea vamos acoplando los esfuerzos vamos procedimentando como canalizando la cosa hay que unificar una imagen unos objetivos mucho más definidos porque ya tenemos 10 meses para las elecciones entonces ya hay se acerca la fecha se acerca la fecha ya hay que darle forma definitiva a todas esas partes que están ahí tenemos el rompecabezas bien completo no nos falta nada entonces ahora tenemos que empezar a ir cerrando la línea para alinear a todo el mundo en un objetivo y hacerle de todo el esfuerzo una fuerza única y pienso que ahí se encamina lo que es el reto que tenemos como sector externo de ahí la conformación de las coordinadoras provinciales y las municipales y la estructura nacional del sector externo que se lanzará oficialmente como ustedes escucharon ahí entre noviembre y diciembre ya como una estructura nacional con el peso que tiene y el impacto que tendrá a nivel de la sociedad para el apoyo al proyecto de Daniel Obedina presidente esa fase por ejemplo de reclutamiento vamos a decir del sector externo que hasta hoy como ha llegado a noviembre cuando venga ese lanzamiento se supone que habrán 100 no sé cuántos más movimientos sigue ese criterio de horizontalidad todavía como tú has dicho de flexibilidad que permita la expresión de todo el mundo vamos cerrando vamos cerrando ya el definiendo más la estructura dirigido hacia la urna hacia la urna por eso ahora mismo por ejemplo sector externo tendrá una presencia oficial con voz y voto en los comandos de campaña provinciales y municipales tendrá una representación oficial en los comandos de campaña voz y voto claro que sí provincial y municipal claro que sí tendrá presencia en ambos estamentos para porque ya se ha hecho una sinergia positiva con la estructura y el sector externo entonces la conformación de las coordinadoras provinciales va también ya uniformando una estructura una forma de acción partidaria organizativa organizativa entonces ahí ya ese lo horizontal va tomando otro concepto sin eliminar la creatividad sin sacrificar la adición de valor que puede aportar el hecho de ser escuchado y tomar en cuenta las ideas que pueden emanar de los movimientos porque se trata de apoyar lo que está bien en el sentido general que ellos puedan sugerir y en eso es que estamos Rubén quiero pedir tu permiso tenemos que hacer una pausa y volvemos enseguida ustedes no se mueven porque todavía tenemos muchas preguntas más que hacerle al coordinador general del sector externo de la candidatura presidencial de Danilo Medina quédense ahí un minuto y aquí estamos seguimos conversando con Rubén Bichara el coordinador del movimiento externo con Danilo Medina Rubén me queda la inquietud de que este movimiento externo me imagino que como es un partido paralelo de hecho se va a encaminar a la organización alrededor de las urnas dentro del proceso de campaña una vez que en noviembre se dé ese cierre vamos a decir del sector externo la organización territorial propiamente dicho orientado a las urnas es decir la captación de ese público que no está en los partidos que está vamos a decir en la sabana suelta es el sector externo es el partido como se da ese fenómeno esa sinergia entre esos dos componentes justamente es una es interesante el planteamiento y es lo que hemos estado haciendo en forma gradual la convención interna pasada fue un ejercicio digamos de ensayo de esa sinergia que habrá partido sector externo y los movimientos fueron asignados a bloques de intermedios es decir por ejemplo fueron asignados a diferentes áreas geográficas del partido los movimientos para apoyarles en el trabajo de ese día alrededor de las estructuras del partido claro que si y con ello a las mesas electorales así que ellos tienen ya un conocimiento han ido ejercitando esa dinámica ese millón de votantes que fue a las primarias el sector externo participó en esa movilización claro que si fueron asignados a las mesas electorales entonces ese sector externo digamos un movimiento pudo haber sido encargado de de la zona de Santo Domingo Norte para ponerte un caso entonces esos movimientos se conectaron con la estructura partidaria de Santo Domingo Norte le dijeron aquí estamos nosotros tenemos 100 vehículos a disposición que intermedios nos van a tocar para apoyarlo entonces el partido le dijo bueno dos vehículos aquí tres aquí cuatro allá cinco allá y trabajaron juntos movilizando votantes para la surna ese día ya ese ejercicio ha ido caminando bastante hay una comunicación recuerda que previo a ese ejercicio en el terreno ya en el campo de trabajo hubo una asignación de un enlace a esos movimientos de la estructura partidaria que fue un miembro del comité central o un activista nacional con experiencia de asesoría y de dirección y organizativa para los movimientos entonces ahí pudo transmitir esa experiencia partidaria y ese acercamiento o sea ese nivel de tolerancia necesario para el trabajo que hay que hacer en un equipo y más en el trabajo político Rubén me quedan dos inquietudes para para formularte número uno el partido de la liberación dominicana tengo entendido de que ya hace algún tiempo que no acepta nuevos miembros es decir que una persona quiere ingresar al PLD no puede no puede ingresar porque está cerrado el padrón es decir usted no puede ni siquiera apuntarse ahí eso naturalmente ha evitado que mucha juventud ingrese al PLD pero lo he visto ingresando los movimientos de apoyo correcto es decir que la gente en lugar de irme al PLD me voy como a un estadio intermedio en los que abren la puerta del mall PLD pues me quedo en el colmado en frente tomándome una cerveza para hacer a las 9 de la mañana y poder entrar un poco eso mi pregunta número uno mucha juventud en los movimientos de apoyo cuando podrán ingresar cuando estima el PLD que podrán ingresar porque ya yo quiero ser PLDista dirá algún joven lo primero es que un movimiento de apoyo se le solicita en el caso del sector externo constituir una directiva básica inicial entonces hay un plan de crecimiento de expansión normado dirigido orientado asesorado por los compañeros y compañeras que nos sirven de apoyo en el sector y se asigna un bloque de movimiento entonces ya hay una nacen con una idea de que deben ir en orden entonces van adicionando hombres y mujeres jóvenes pero con su nombre y su cédula los que estamos preparados para la incorporación en el momento que esa situación se presente que se dé esa oportunidad el nivel de la juventud creo que ha señalado un reto para el partido es abrir una ventana de incorporación a esa juventud que no ha tenido espacio en el padrón partidario no ha tenido esa oportunidad y definitivamente el partido trabajará sobre eso no hay fecha todavía para que no hay fecha todavía pero entiendo que ya no estará digamos ni siquiera un tema que sea que habrá diferencia pues se trata de abrir las puertas para que ingresen jóvenes que quieren entrar al partido pero básicamente tenemos que trabajar en esa en esa conquista que no será tan difícil a nivel de lo que es los movimientos pues ya está organizada esa base de datos muy muy grande el orden es bastante bueno y yo pienso que cuando esa puerta se abra colocar eso ahí no será objeto de mayores inconvenientes pero si hay que trabajar esa matrícula para incorporar esa esa parte de la sociedad a la estructura partidaria una otra otra curiosidad que tengo Rubén muchos de los analistas políticos en República Dominicana pues hablan sobre la crisis del sistema de partidos que los partidos políticos bueno en fin cogen a los partidos como un pushing back para desahogar muchas de sus frustraciones y bueno pero uno lo que ve por lo que tú cuentas y por la labor de ustedes es un gran deseo de participación o sea que se habla de crisis de la democracia del sistema de partidos un descreimiento en los políticos pero todo el mundo se está organizando para seguir a un político en este caso a Danilo Medina es decir los políticos están en crisis los políticos están mal vistos pero hay medio millón de personas además de los del PLD ya organizados para esto quiero que hagas un poco de teórico como dices aquí ahora explícanos este fenómeno que hay una cadena ahí de acontecimientos donde con muchas derivadas tenemos un un escenario de partidos que hace mucho no se ven a sí mismos lo había manifestado antes ya los partidos hace mucho que no se miran a sí mismos no se autocritican no se analizan está buena esa presión para poder partidos que no se miran a sí mismos hace mucho que eso no se da porque no hay introspección tú tenías de una elección en otra cada dos años hay una elección si tú analizas hay un año que se te va en lo que aspiran una campaña interna hay un año de la campaña hacia afuera para ser electos y saliendo de ahí venía otra elección que era la presidencial o la congresional con el mismo activismo una interna y una hacia afuera entonces los cuatro años era totalmente de campaña porque había elecciones cada dos años interna en el partido dos veces y externa dos veces municipales y congresuales y la parte presidencial entonces no había como mirarse a sí mismos los partidos y eso obviamente crea un descuido a nivel de la conquista de las contradicciones y de las que no hay espacio para debatirlas entonces los que están los miembros de los partidos no tienen un espacio para participar en nada ¿qué les queda como reducto? movimientos otro tipo de estructura que puedan expresarse y mantener cierto tipo de activismo y de ahí que ustedes ven partidos que bueno aquí no tenemos un padrón que vote todo el que venga en fin pero un problema estructural donde no ha habido tiempo para atender sus necesidades internas a su membresía a su estructura en la parte conceptual organizativa estructural entonces incluso hasta qué punto hemos actualizado a los partidos con la evolución de la sociedad con el tema de la comunicación de la participación de los retos que tiene un hombre y una mujer actualmente que no son lo mismo que antes los problemas han variado mucho también entonces la formación de los miembros de los partidos ha quedado atrás también cada uno se forma por el motus propio en lo que puede investigar y estudiar y leer son muchas son muchas las cosas que entiendo yo se van a mejorar a partir de que habrá un paréntesis bastante prolongado entre la elección del 12 y las del 16 yo pienso que ahí quedarán salvadas muchas situaciones que dañan la democracia de los partidos de forma interna e impiden un ejercicio político de mucho mayor nivel entonces eso para mí es lo que ha motivado situaciones como esa pero definitivamente que la incorporación de la sociedad en ese tipo de movimiento está motivada por esa por esa debilidad motivada por la poca atención de los partidos a su membresía y a su estructura interna antes de que concluyamos esto vamos a hablar un poquito de política quisiera por ejemplo porque si pero para otro lado medio millón de personas organizadas en el sector externo parece ser que simplemente ese el candidato Danilo Medina tendría que tomar ese medio millón e ir a buscar los carritos aquellos que el presidente ofreció y estamos hablando ya cerca de 3 millones de votantes 2.7 2.7 eso da antes de la huerta ya prácticamente ganadas las elecciones ese proceso como tú lo ves de frente a lo que nosotros hemos llamado al disfrazado PPH y su candidato dos minutos Rubén nos quedan nosotros lo primero es que en ningún momento nosotros como que desmayamos en el trabajo hay una situación por primera vez en una convención interna tenemos una votación tan elevada a nivel de partido estamos hablando de que tuvimos una matrícula superior a un millón participando en una convención interna lo que significa que hay bastante motivación y hay bastante compromiso entonces lo otro es que son futuros y posibles multiplicadores todo el que votó es un voto comprometido con el triunfo y con el candidato entonces eso te da un potencial de crecimiento enorme de convencimiento y de conquista hacia la sociedad ese número que bien señalabas es un número real la matrícula del sector externo también es de multiplicadores porque obviamente mucho de la prácticas positivas que ha tenido el movimiento es que cada miembro se multiplica por 5 por 6 por 10 y por 20 y esa ha sido la forma en que han crecido recuerdo el primer movimiento que sacó un nombre interesante fue quinta de 5 quinta de 5 en Santiago en Santiago entonces siempre lo recuerdo porque fue muy original todo el que llegaba tenía que buscar 5 no sé quinta de 5 empezó a crecer bajo ese concepto y muchos otros se trazaron 10 20 y hay que ver los momentos profesionales técnicos en sentido general que han crecido bajo bajo ese procedimiento bajo esa estrategia y son multiplicadores por lo que esos son votos reales que van a estar ahí en la zona y van a estar buscando otros votos para que lo acompañen a votar en las próximas elecciones Rubén muchísimas gracias gracias a ustedes damos las gracias a Rubén Bichara coordinador general del sector externo de la candidatura de Danilo Medina con esto terminamos nuestra labor en el día de hoy le deseamos una feliz noche y un feliz fin de semana y será entonces el lunes cuando nos volveremos a encontrar aquí en Ojalá un feliz fin de semana